Bueno, y cuántas veces hablamos de las campañas, de la concientización, pero de una estadística lamentable que no cede y que hasta parece volverse cada vez peor. En este caso, en San Francisco Solano, la encontraron muerta. ¿Apareció en la casa de su ex, Viviana? Te voy a contar la historia, Daniel. Esto sucedió ayer a la madrugada. Fijate esta casa que estamos nosotros trabajando, debajo del aire acondicionado, fíjate que ahí se ve una cámara de seguridad. La imagen de esa cámara de seguridad fue clave para detener a la expareja de la víctima, una joven de 22 años, mamá de dos chiquitos. Chiquitos, fíjate que el más grande tiene 5 años, el más chiquito tiene 3, pero se separaron hace 3 meses aproximadamente. Ella volvió a reiniciar con otra pareja su vida, tenía una pareja donde se fue a vivir hace muy poquito, pero en esta misma cuadra, el novio. Pero acá quedaron el ex marido con sus hijitos. Él trabaja como custodio de seguridad en una empresa y se va muy temprano a la madrugada. Entonces, ¿qué pasa? Ella se cruzaba a las 4 de la mañana y se quedaba cuidando a los chicos porque se quedaban solitos. ¿Qué pasó en el día de ayer? Ella viene a las 4 de la mañana cuando una vecina, llaman 911 porque algo le llamó la atención, llega la policía a este domicilio y ahí la encuentran a Nair muerta, con signos de haber sido asfixiada. Pero, ¿por qué decíamos que la cámara esa es clave? Porque en esa cámara se ve cuando ella llega a la madrugada, pero no se lo ve ir al ex marido al trabajo como lo hacía habitualmente. Cuando la policía lo interroga a él, él dice que se había ido a trabajar, que cerca de la parada de colectivos ahí intentan robarle, que él pierde la combi y que por eso se volvió y cuando llegó a la casa ya estaba muerta. Esa es la primera versión que da él en un primer momento, que inclusive es la que le da a la vecina que llama al 911. Claro, como que salió... Pero cuando ven las imágenes que él no se lo ve salir, cuando se la ve entrar a ella, ahí a los investigadores le llaman la atención y tanto comenzaron a preguntarles que se quebró y dijo la verdad. Pero, ¿qué pasa? En el día de hoy va a tener que ser indagado. Y que si él no dice la misma versión que le dijo a la policía, ahí estarían viendo qué hace, cuál va a ser la situación procesal en este momento. Él está aprendido por ahora, tiene 26 años, es un joven que estaba yendo a trabajar. ¿Y qué pasa? ¿Por qué no había denuncias de violencia de género? Supuestamente los familiares y amigos de Nair dicen que ella sufría golpes, maltratos, pero que no denunciaba porque como él era el sostén de la familia, ella no quería que se quede sin trabajo. Por eso, justamente no había hecho ninguna denuncia previa. Señor, buen día. Perdón que lo moleste, usted es vecino de acá. Bueno, ¿qué es lo que saben? Ahora no... Argué la pierna cuando vuelvo. Bueno, pero ¿qué es lo que saben, señor? Que la mataron. ¿Cómo se enteraron ustedes? Ahora les cuento, yo fui testigo. A ver, me pregunto un segundito, señor. Espérenme ustedes, ustedes quieren las notas, espérenme ustedes. Bueno, acá un vecino que dice que es testigo, vamos a hablar ahora con él para que nos cuente. Fíjate que es una situación complicada todavía, nosotros estamos trabajando, es muy reciente. ¿Yo fui testigo? Todavía no fue indagado este joven. No, entiendo... Yo fui testigo, dijo. Sí, entiendo que por ahí la policía buscó testigos y fue a buscar al vecino. Bueno, pero bueno, tan misterioso, no creo que haya sido testigo del crimen, del femicidio. Debe haber sido testigo de la justicia, de la policía cuando fue al lugar y entonces buscó en las casas aledañas. Pero de todas maneras es importante su testimonio para ver, claro, dónde estaba el cuerpo y qué es lo que él vio cuando entró. Pero también, Viviana... Pero vos sabés... Sí. Sí. Dani, que todo esto sucede a metros de donde estaban durmiendo los hijitos de Nair, ¿eh? Los chicos estaban durmiendo muy cerca, la mamá venía a las 4 de la mañana, ellos estaban durmiendo y ella se quedaba hasta que los llevaba al jardín. Fíjate que el jardín está enfrente de la casa, fíjate, solamente tenían que cruzar la calle. Ahí están los chiquitos por entrar al jardín. Ah, mirá, iban a ese colegio, a ese jardín. Estaba, claro, iban enfrente, el jardín de enfrente y ahí es cuando ella venía todas las mañanas, a la madrugada, se quedaba con ellos durmiendo hasta que los cruzaba el jardín y después ella se iba a un domicilio que está acá nada más, a metros, donde estaba viviendo con su nueva pareja. Este hombre, que está detenido, va a ser indagado en las próximas horas, en el día de hoy, ante el fiscal Marcos, que es el fiscal que tiene esa cámara de seguridad, que ya habló con los testigos, que seguramente habrá hablado con este vecino que salió recién a pasear al perro. Claro. ¿Ahora, Viviana? Que decía, ahora les cuento, yo soy testigo de lo que pasó, sí. No, me quedé pensando en los chiquitos, ¿no? Dos y cinco años, me habías dicho, y que iban al jardín de enfrente. Ahora, claro, qué vida difícil, ¿no? Qué complicado. Son las víctimas de cada femicidio que vamos contando, pero bueno, en este caso, en particular, le ha tocado a estos chiquitos de dos y cinco años, con su mamá asesinada. Seguramente su papá será condenado, prácticamente quedan huérfanos, y seguro al cuidado de algún familiar, si es que lo tiene algún familiar cercano. Sí, mira, nosotros estuvimos hablando, inclusive, con algunos vecinos, muchos quieren desconocer la situación porque no se quieren involucrar, es una cosa de familia, de pareja. Ahora, sí, señor, ¿lo puedo manejar? Bueno, bueno, lo espero, lo espero. Bueno, acá está el vecino que ahora dice que ahí va a hablar con nosotros y nos va a contar qué fue lo que sucedió. Vamos a ver si, bueno, tenemos algo de esta pesadilla, ¿no?, que le tocó vivir a esta familia, a estos chiquitos que ahora, como decías vos, se quedaron sin la mamá y sin el papá. Gracias, señor, ¿eh?, por darnos estos detalles. ¿Cómo fue lo que sucedió? ¿Qué es lo que saben ustedes? No, yo estaba durmiendo. Cuando escuché ladrar la perra, me llamó la atención de cómo ladraba la perra. Eso fue, y después, bueno, llegó la policía y más patrulla y patrulla. ¿Ellos estaban separados? Sí, estaban separados. ¿Y ella estaba de vuelta con una pareja que es vecino de acá, el nuevo novio? Sí, en la esquina. Acá en la esquina vivía, vive, va. Y estaba ahí ella, pero bueno, no sé cómo es que volvió a la casa, eso no tengo idea. ¿Ustedes escucharon gritos y alguna discusión de alguna persona? Yo no escuché gritos, pero bueno, ocurrió lo que ocurrió. ¿Puede hablar usted con él, con el joven? No, porque cuando yo ingresé en ella con la policía científica, él ya no estaba, ya lo había llevado a la policía, y presencié todo lo que hizo científica. ¿Qué hizo? ¿Qué es lo que vio usted? Sacar todas las pruebas que podía haber para esclarecer el crimen. Eso es lo que hizo, sacar fotos, revisar el cuerpo, ella estaba boca arriba, desnuda, en la cama. Y bueno, había manchas de sangre en una ropa. En un momento buscaban huesos, tenía muertones en el cuello, en la boca. ¿Ella? Ella, ella, sí. ¿Había signos de que la había ahorcado con una chalita? Había manchas, había manchas de presión en el cuello. Un color marrón. Ella era una mujer de cuti muy blanco, así que esas manchas estaban. ¿Él estaba lastimado? No lo vi yo a él. Yo a él no lo vi. ¿Los chiquitos estaban al lado durmiendo? No, 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 no. Estaban en ese momento, pero cuando la mató, sí. No puedo informar eso porque no sé. Eso no sé, yo no vi, no presencié eso, no, nada que ver. No, no, no. Ahora, se sabe, bueno, más allá de las manchas, los golpes que tenía en el cuerpo, ¿algún otro golpe en la cabeza, en el rostro? No, no, no. Buscaron evidencias, pero no había... La boca y el cuello. ¿Qué tenía? Moretones. Moretones. ¿En la boca también? En la boca, sí, sí. Y en el momento que la movieron salía sangre y un líquido. Como que la asfixió. Puede ser, puede ser, no sé. Estaba desnuda. Desnuda, totalmente desnuda. Como vecino me imagino sorprendidos, ¿no? Yo no puedo decir que estoy sorprendido porque, ¿cómo te voy a decir? Él vivía acá, ella allá y era como que él les juntaba bronca. De ver la actitud, el que los nenes y ellas allá, ¿no? Es lo que yo pienso. Pero era como que iba juntando bronca. ¿Se sintieron peleas antes cuando estaban en partido? Yo nunca escuché peleas, nunca, nunca. Era un muchacho que trabajaba en seguridad. Nunca lo vi mal. O sea, un muchacho que no se daba mucho con los vecinos. Claro, él quedó con las dos criaturas en la casa al cuidado de los chiquitos y ella se fue con el novio a vivir a metros. Sí, en la esquina. ¿Cuántos metros hay de acá allá? 80 metros, no llega. Eso puede ser que le haya generado tanta bronca. Puede ser, puede ser, sí. ¿Celos? Sí, no, no, y ver de que ella estaba ahí y él con los hijos acá, él, como decir, preso y ella en libertad. Eso es lo que evidenciaba, ¿no? Muy amable señor, muchísimas gracias. Bueno, acá el vecino, dando detalle, ¿no? Él entró con la policía, encontró el cuerpo de Nair en la cama, desnuda, boca arriba, con signos de haber sido ahorcada, asfixiada y, por supuesto, en este momento, el único detenido es el marido, ¿no? El ex marido, este joven de 26 años y justamente esa cámara de seguridad es la que lo compromete porque se ve cuando ella ingresa pero no se ve cuando él sale a trabajar, como dijo a la policía en un primer momento. Gracias, Viviana.